a nuestra sección de cocina. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues yo muy bien. ¿Qué vamos a cocinar? A ver, estoy viendo algo rico y sabroso que me encanta y nutritivo. Exactamente, principalmente. Hoy vamos a preparar un desayuno muy práctico, muy fácil, rápido y saludable, principalmente. Muy bajo también en calorías. Entonces, vamos a iniciar. A ver, vamos primeramente, ¿qué te parece? Entonces, es un desayuno nutritivo, bajo en calorías. Tenemos aquí varios ingredientes. Nos vamos a ir a los ingredientes, ¿te parece que vamos a necesitar para hacer este desayuno nutritivo? Bueno, principalmente vamos a necesitar dos puños de espinaca, vamos a necesitar dos huevos, jamón ahumado, perdón, salmón ahumado o también pueden utilizar jamón, queso mozarella bajo en grasa y un poquito de sal. Va a ser nuestro único ingrediente que vamos a necesitar. ¿Vamos a repetir nuevamente los ingredientes, Sara? Sí, serían espinacas, dos puños de espinacas, dos huevos y sal. Vamos a necesitar también un poco de queso mozarella bajo en grasa y salmón ahumado, por favor. Muy bien, vámonos todo mundo listos a cocinar. Ok. ¿Qué te parece? Vamos a cocinar primeramente, ¿qué vamos a mezclar en el bol? Primero vamos a tomar los dos puños de espinaca, esto lo vamos a mezclar en una licuadora o en un procesador de alimentos. A ver, yo te pregunto primero, ¿la espinaca la tengo que desinfectar o ya viene desinfectada? Algunas ya vienen desinfectadas y otras vienen en bolsita ya lista, para nada más utilizarla, sí, es dependiendo de cómo la compren. Y bueno, vamos a utilizar los huevos, vamos a agregarlos y posteriormente vamos a ponerlo en la licuadora o si tienen algún procesador de alimentos también lo pueden utilizar. Lo van a mezclar hasta que quede una mezcla totalmente homogénea, sí, y entonces la mezcla va a quedar así, esta va a ser la mezcla. Una vez lista, esté en la licuadora, ya tiene sal también, vamos a poner un poquito de sal y lo mezclamos. ¿Qué más? Posteriormente esto lo vamos a poner en un sartén y lo vamos a cocinar durante más o menos cinco minutos a fuego lento, sí. Entonces, lo ponemos en nuestro sartén, ya lista nuestra mezcla y lo ponemos a cocinar aproximadamente cinco minutos a fuego lento. Una vez listo, nos va a quedar así, va a ser una tortillita más o menos de este tamaño. Si se fijan, se ve muy rica, está así y es súper baja en carbohidratos, o sea, no tiene carbohidrato porque nada más es espinaca. A ver, Sara, espérame, espérame, yo ya me emocioné, espérame. Entonces, voy a poner en el bol la espinaca, los huevos y un poco de sal, sí. Todo esto lo voy a poner en la licuadora, lo licuo, ya que está… Totalmente líquido. Ajá, y va a quedar una mezcla así. Perfecto. Sí. Una vez esta mezcla, la vamos a poner en un sartén a fuego lento durante cinco minutos y entonces nos va a quedar algo así, sí. Una tortilla rica y sabrosa. Sí, exactamente. Una vez lista nuestra tortilla, vamos a agregar un poquito de queso. Ahí en el mismo sartén ponemos un poquito de queso y vamos a tomar el salmón ahumado. Te voy a hacer tantito tu tortilla aquí, pásamela para acá para verla más completa. Bien, así quedaría con nuestro salmón ahumado y lo vamos a esperar a que el queso pues se derrita un poco y con nuestro salmón, sí. Ok, les voy a mostrar cómo va a quedar. Este es el antes, para que vean cómo quedó la tortilla, padrísima. Yo quiero que vean la tortilla, miren cómo quedó, de espinaca. ¿Ya vieron qué rico? Y le podemos poner entonces el queso, salmón o si quieres ponerle atún o lo que quieras, ¿no? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, así va a quedar nuestra quesadilla, esté hecha con espinacas, un poco de salmón y el queso, sí, va a quedar muy deliciosa. Igual, vamos a cortarla. Perfecto. Fíjate, la cortamos totalmente para ya poderla degustar. Y es muy rica, es muy baja en carbohidratos, es excelente también. Si la quieren, utiliza a las personas que utilicen dieta keto y es muy, muy rica. A ver, Betty, ya te vi la carita, pártale un poquito más chiquita para la boquita de Betty. Ven, Betty, por favor. Aquí vas a probarla, hazte para acá, ven metida y está para acá. Fíjense bien, a la una, a las dos y a las tres. Buenísimo. Sonísimo. ¿Tú quieres probar, Tere? Está delicioso. Rico. Calorías, preguntan. Ok, es este… más o menos tiene dos, es dos raciones de alimentos de origen animal, que esto aproximadamente te aportaría 14 gramos de proteína y también tiene espinaca, que te aporta más o menos dos gramos, cuatro gramos, perdón, de carbohidrato. Y este… y pues el queso que tiene también es proteína, te aporta otros siete gramos y el salmón también es proteína y te aporta otros siete gramos de proteína. Entonces, si se fijan, es muy bajo en carbohidratos porque únicamente tiene los cuatro gramos y un poco de carbohidrato del queso. Para eso es muy importante que utilicen queso mozzarella pero bajo en grasa. ¿Dónde te encontramos, mi muñeca? Ok, este… en mis redes sociales, tanto en Instagram como Nutrióloga Sara Ortega y en Facebook igual como Nutrióloga Sara Ortega. A ver, señor productor, tenemos otra vez los ingredientes, vamos a poner los ingredientes nuevamente, a mí me fascinó esta tortilla, de veras, aquí están nuevamente los ingredientes, Sara, a ver, dámelos. Serían dos puños de espinacas, dos huevos, el queso mozzarella bajo en grasa y salmón ahumado. Sería únicamente esto, es muy práctico y es muy fácil de preparar, más o menos en diez minutos está listo. Perfecto, muchas gracias mi muñeca, aquí te quiero, tienes que venir a darnos más recetas así, yo quedé encantada totalmente porque esto es riquísimo, un desayuno totalmente nutritivo, bajo en calorías, en grasa y todo lo demás. Sí, muchísimas gracias por la invitación y espero que les haya gustado mucho. Riquísimo, gracias, vámonos a… ¿dónde tenemos el clima?